Guayana no es ajena a la crisis de la salud que existe en Venezuela. Aquí, el hospital pediátrico Menca de Leóni, que atendía a esa población infantil necesitada de los estados Bolívar, Amazonas, del Tamacuro y Monagas, esperando el cumplimiento de una promesa de Nicolás Maduro y de los gobernadores de turno del estado Bolívar para que pueda ser reparado. La indolencia es la característica fundamental de estos gobernantes, de este régimen que no le importa para nada la salud de los venezolanos. Los niños guayaneses, los niños de esta hermosa región, necesitan que se ponga en funcionamiento ese hospital, necesitan tener ese servicio para que puedan así cumplir las necesidades y los requerimientos que tienen en salud pública. Así que Venezuela hoy le reclama a este régimen y le reclama particularmente a los gobernantes del estado Bolívar a este régimen oprobioso que repare ese hospital para beneficio de los niños en Guayana. Radio Asamblea Nacional es noticia. Radio Asamblea Nacional es propósito chéria. Radio Asamblea Nacional es propósito. Radio Asamblea Nacional es pot